Garden Santa Fe, el centro comercial subterráneo de la Ciudad de México, recibió cuatro premios durante el 2014 por su innovación, sustentabilidad y éxito. Es un reconocimiento a un proyecto icónico en la ciudad. Esta es la historia. Garden Santa Fe se inauguró apenas en mayo de 2014. Es un centro comercial subterráneo con más de 1.600 cajones de estacionamiento y con servicios y entretenimiento para los habitantes de la Ciudad de México y visitantes de todo el país. El primer centro comercial con parque y el centro comercial a nivel subterráneo en toda América Latina. Un edificio con sus emblemáticos conos que por su vanguardia, concepto, arquitectura, calidad de obra, aceptación y éxito comercial recibió cuatro premios este año. Como la exposición más grande de constructores de toda América Latina, la Expo XIAC. Pensando que este es un proyecto icónico, que rescata y más que nada que también es replicable y que aprovecha muy bien todas las partes, todos los elementos de sustentabilidad que se pueden aplicar en un proyecto de este tipo. También recibió el premio de Architectural Diöst como ícono de la arquitectura pública. Además del premio Obras de Expansión, entre más de 160 a nivel nacional. Y donde Garden destacó como el ganador de la obra del año. El cuarto premio, el reconocimiento de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios por la transformación ambiental de un espacio abandonado a un ícono de la Ciudad de México. Y pues ya van cuatro, entonces creo que es algo que el atinado, ¿no? De decir que sí se puede convertir y se está convirtiendo en un ícono de la ciudad. Ha sido un gran éxito, la gente lo ha aceptado enormemente. Realmente es una experiencia muy agradable, que el que viene y repite, ¿eh? Que ha sido comercialmente un éxito. Desde Garden Santa Fe, un centro comercial subterráneo a más de 30 metros bajo la superficie, sustentable y de vanguardia, un ícono de la Ciudad de México. Para Tercer Milenio, Armando Díaz.